Por tanto, para mí la clave, porque estoy de acuerdo en eso, la clave va a estar en cuál sea, no el contenido tanto, sino sobre todo, para que le metas horas de verdad, cuál sea un poco ese ciclo, que es lo que nos comentaba este tío, ese ciclo de vicio. Es decir, vas a estar enganchado realmente a querer mejorar los coches y tal, va a haber un online que aunque no sea, no lo sabemos, no sabemos cómo va a ser el online, pero vas a tener un online que no sea tanto como los anteriores y que a lo mejor te enganche también más a querer mejorar o que haya un ranking o que haya una limpieza. Es que para mí la clave está ahí. Para mí la clave está ahí. La clave está ahí. La clave está ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a un nuevo directo. ¿Qué tal ha empezado la semana? Espero que bien. Digo yo que bien, ¿no? Digo yo que habrá empezado bien. Así que bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hoy vengo ferrarista, ¿eh? Yo siempre he sido un poco ferrarista. Hay que decir que siempre me ha gustado el tema Ferrari. Es así. Lo que pasa es que estamos en el pozo porque tenemos dos pilotos que por una razón o por otra no nos convence. Pero bueno, bienvenidos, como digo. Celebramos ahí la victoria de Le Mans. Y nada, hoy lo que vamos a hacer en el directo. Ya estuvimos comentando que si había algo interesante en lo de Ubisoft, en lo de Ubisoft, pues que lo hablaríamos por aquí, ¿no? Yo más allá de lo que han sido los tres eventos gordos que son Sony, Microsoft y el Summer Game Fest, no vamos a hacer ningún resumen más en YouTube. Pero sorprendentemente, sorprendentemente, ayer Ubisoft hizo un muy buen evento. Esto hay que decirlo. Hay que decir que ayer Ubisoft hizo una presentación de buen nivel, de buena calidad. Y vamos a comentar aquí un poquito lo que pasó. Así que sí, sí, no, no. Es sorprendente. Como dice Jack Raiden por ahí, es sorprendente. Pero es que realmente ha sido uno de los mejores eventos de lo que va de verano. Y, bueno, pues es la realidad. Así que lo vamos a comentar. Además, sabéis que Ubisoft todos los años, desde siempre, que yo recuerdo prácticamente desde los últimos 10-12 años, hace su presentación. Y cuando iban al E3, antiguamente, cuando se hacía el E3, Ubisoft tenía su espacio. Algún año estuvieron bien, pero yo creo que esta ha sido de las mejores. O sea que... Vamos a poner simplemente un pequeño resumen de lo más destacable, ¿vale? Y luego, que sabéis que os dije también, digo, lo de Forza, comentaremos aquí en directo el martes lo que pasa. Es que no me dijisteis la hora bien. Es que me dijisteis las 11 de la mañana, pero era las 11 de la mañana, hora local, Los Ángeles. O sea, es a las 8 en realidad. Entonces, bueno, como se lo toman con mucha calma lo del Forza Monthly, nosotros nos vamos a poner con lo de Ubi y luego, si acaso, echamos un vistazo a ver qué tal va lo del Forza Monthly, porque se suelen enrollar bastante, duran una hora y media o por ahí los Forza Monthly, así que luego echamos un vistazo. A ver, que me dijisteis... A mí me extrañó, porque 11 de la mañana, digo, a las 11 de la mañana no va a ver quién lo vea. Claro, 11 de la mañana, hora local de LA. Así que bueno, antes que nada, lo primero, unos saludos por aquí. Unos saluditos por aquí. ¿Caerá F1-23? No. Lo que no sé, lo que no sé, tiene horas de prueba en el EA Play. O sea, comprarlo no me lo compro ni para atrás. Pero si tiene horas de prueba en el EA Play, lo probaré. Lo digo porque el año pasado creo que tuvo... Creo que el año pasado tuvo 10 horas de prueba o algo así en el EA Play. No sé si esto alguien lo sabe. Pero si tuviera horas en el EA Play... Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que tiene 10 horitas de prueba en el EA Play, ¿no? ¿Cinco? Bueno, con cinco también me vale, ¿eh? Sería para probar un poco, a ver qué tal está. A la gente le está gustando. Ya, pero es que... Es que... Vamos a ver. Tenemos que entender una cosa. O sea, viniendo de competir online en Gran Turismo o en cualquier otro juego que tenga un sistema de ranking online, yo no me voy a meter en la jungla de F1-23 a competir online contra la gente. O sea, online, descartado. Y para jugar contra la... Y para jugar contra la máquina... Nada. Cero. No me interesa ahora mismo. La verdad es que no me interesa nada. Así que... Pero bueno, si hay unas horas de prueba en el EA Play, pues sí que lo voy a... Sí que lo voy a probar, ¿eh? Sí que lo voy a probar. Echamos una prueba. A ver qué tal. Sobre todo a ver qué tal se comporta la IA. Si podemos entrar un poquito en el online. A ver cómo es la jungla del online. Perfecto. Es que el problema es si la gente no sabe competir ni con turismos, tío. Si la gente te mete a competir con un roster que tiene 130 caballos de potencia y no frenan en el sitio. ¿Te crees que van a frenar en el sitio en un juego en el que los coches van a 340? Sí, es imposible. O sea, la gente no... La gente no va a tener ningún respeto. Así que bueno, mandamos unos saludos por ahí. ¿Quién tenemos? Tenemos por ahí a Glacios, tenemos a Capi, tenemos a Mijail, tenemos a Ely Triano, tenemos a DJ Miguelito. Sí, lo que estábamos comentando. Si hay horas de prueba, lo probaré. ¿Qué tal Final 16? No he probado la demo. Lo que sí tenemos ahora después del directo, una pequeña demo del juego este de la escalada. Que lo voy a probar, porque como ese juego entiendo que no tendrá una gran historia ni nada. Pues eso sí. Yo es que los juegos que tienen historia no me suele molar. Aparte falta poquito para Final 16. Entonces no, no, la demo no la he probado. No la he probado. Ya nos esperamos al lanzamiento. Forza está en PC, sí. Un saludo por ahí para King Soul, otro para Papu. Un saludo por ahí para... ¿Quién tenemos? Pepinillo. Un saludo para Zawashi, Basdram, Piedra, BioShodan, Fede Pastor, Feriandir. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué opinas de Twitch Turbo que ahora están dando publicidad? Si te soy honesto, Feriandir, no tengo ni idea de lo que va el tema. O sea, me está sonando a chino lo que me estás poniendo ahí. ¿Qué opinas de Twitch Turbo que ahora están dando publicidad y cómo crees que puede influir a los ingresos de los streamers? Es un poco una bajea por parte de Amazon ya que desincentiva las suscripciones. Es que no sé de lo que va el tema. Si me lo puedes resumir un poquito. ¿Vas a jugar la de Model Eyes of Pi? No. No. Por lo mismo que Final 16. Saludo por ahí para avisar Play. Sería ver Twitch sin ads en todos los canales. ¿Pero por qué desincentiva las suscripciones? O sea, quiero decir, yo entiendo... A ver, yo doy mi perspectiva. O sea, a lo mejor la perspectiva de mi comunidad es un poco distinta. Pero a lo mejor esta es una comunidad de gente que la edad media aquí del chat que es 35 años. No lo sé. Yo creo que aquí la gente que está suscrita al canal está suscrita por el pack que hacemos de Twitch más YouTube. Entonces la gente que tiene el Prime, como es una comunidad adulta y la gente tiene el Prime para que los envíos sean tarifa plana todo el año, pues la gente suele dejar el Prime por aquí. Pero un pago mensual para quitarse los anuncios de todos los canales. Ya, quiero decir que, por ejemplo, lo digo por lo siguiente. Aquí los que estáis suscritos obviamente no veis ningún anuncio, pero eso es porque yo tengo activada la opción de que no veáis ningún anuncio. Porque aunque estéis suscritos hay un botón que podría poneros anuncios igualmente a todos. Yo lo que pasa es que lo tengo quitado. Pero, no sé. Si pillas el Turbo no te haces sub de ningún canal, ¿no ves ads? Claro. Claro, pero me refiero que igualmente, aunque la gente pagase Turbo, seguiría teniendo disponible su Prime. Eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, obviamente, quien no tenga Prime para los envíos y tal, pero es que aquí la mayoría del chat estáis enfermos y compráis un montón de juegos. Esa es la realidad. Compráis un montón de juegos y por eso tenéis el Prime. Para tener tarifa plana en los envíos, que a mí no me la podéis colar ahí. Gente que tiene el Prime para la tarifa plana y todo el tema, ¿no? ¿Cuánto es el Prime, por cierto, actualmente? Sí, pero sí, ¿no? Pero entiendo el punto de Feriandir, entiendo el punto. Yo creo que claro que afectará, sí. Seguro que afectará. Claro que afectará. Ahora están saliendo otras plataformas también de streaming y tal. Hay una que se llama... Que intenta un poco imitar a Twitch que se llama Kik y tal y cual. La verdad es que... Si os digo la verdad me la suda un poco. En el sentido de que, bueno, estamos aquí a gusto, pues para qué... ¿No? ¿Para qué nos la vamos a complicar? Prime son 4,99 al mes. Creo que lo bajaron, ¿no? Pero digo la tarifa anual que es 35, algo así, 40. No, no sé, no sé... No sé cuánto está. 50 anual. Puede ser, es que no sé exactamente, pero incluye Prime Video también y todo esto, ¿no? Que de hecho están las películas de Rocky en Prime Video. Que el otro día estuve mirando están las películas de Rocky en Prime Video. Bueno, un abrazo por aquí para Cardenal. Otro para Miggi. Gracias a los dos tíos, ¿qué tal? Un saludo para ShanninCobre también. ¿Quién tenemos por ahí? Valderrama. Sí, sí, están todas, ¿eh? Están incluso las de Chris, que estuve mirando. Están todas. Me las bajé de alta mar. Pues están en Prime Video, ¿eh? Salud por ahí para Teo Corpain también, Almorgar, Kotrov, Lucas... Tengo Prime para los envíos por el tema de la enfermedad. Claro, claro, claro. Sí, sí, eso sí. Eso sí. Y por eso digo, sí. Es así. Han puesto Crit 3. Sí, están todas. Es que están todas. Están absolutamente todas. Así que, bueno. Oye, vamos a la sorpresa mortal de... Tengo aquí un... Joder, es que... Ahora lo ponemos, pero es que... Avatar, que es un juego que habíamos comentado en estas últimas semanas. De hecho, Avatar lo llegamos a poner en la porra. Creo que fue del domingo. No estuvo y lo metieron en Ubisoft al día siguiente. Un poquito de gameplay de Star Wars Outlaws, que tiene muy buena pinta. ¿Qué más? ¿Qué más? El juego este de The Crew, que va a salir un tercer juego de The Crew. Me estoy dejando cosas. Es que hay varios temas. Hablamos de Amazon Gaming. Ya les hemos dedicado todo el tema. Ya les hemos dedicado todo lo que les teníamos que dedicar. A ver, ¿dónde tengo yo esto? Vamos a ver. Sí. Por aquí. Vale, si queréis... Esto es un resumen. Vamos a... Es que esto no lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Entonces, falta el remake de Splinter Cell. Luego Mirage también, que le dedicaron minutillos. Sí, 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 sí. No, no, hubo un material. Ya digo que sorpresa, ¿eh? Para su universo, joder. Avatar, película sobrevalorada. Yo, mientras que el juego esté bien, la verdad es que... Vamos allá. Te damos un vistazo, ¿eh? Y ahora luego nos ponemos con el... Con el tema de Forza. A ver... A ver qué tal. Esto, por cierto... Esto, por cierto... Vamos a hacerlos así, ¿vale? Vamos a hacerlos así, ¿vale? Bueno, quería comentar... Que, joder, ya en todos los juegos hay sigilos de estos, ¿no? Yo no he visto en una película... Bueno, sí, a veces se ve, pero yo no he visto las películas que haya tanto sigilo. Las películas van más al cañón. Es que ya todos los juegos hay infiltración de esta, ¿no? O por ahí para Telmox también... Vamos a ir acá en el fondo. ¿O molesta mucho? ¿Está muy alta? ¡Oh! ¡Los beat' ¡Suscríbete! Aquí es cuando mola, cuando sale ahora a mundo abierto. Eso no me mola, la ralentización esta de aquí, esto no me mola, esto no me mola, esto no me mola. Espérate, porque esto ha empezado aquí lo de, espérate, espérate, vamos a, porque esto es que han metido aquí ya lo de forza, vamos a quitar esto. Ahora iremos, ahora iremos. ¿No te mola el tiempo, bala? Sí, pero yo que sé, tío, ahí que estás a toda hostia con la moto, ¿no? Lo veo un poco solito por ahí para Gastón. Dices del estudio de Division son muy de coberturas, ¿esa es la explicación entonces? Buen apunte, eh, buen apunte. Particularmente no me gusta el sistema. Claro, yo es que creo que, no sé, hay determinados juegos que a mí me molaría que fuesen más, un poquito más directos al tema, ¿no? Claro, como que pierdes un poquito la sensación de velocidad, la sensación de acción. No digo que esté ni bien ni mal, no hay nada que esté ni bien ni mal, yo creo que depende de la situación, ¿no? A mí particularmente hay posiciones que hemos visto, no me ha molado esa ralentización, la verdad. Pero bueno, esto es una cosa personal, no significa nada lo que yo estoy opinando. Pues no lo usa. Ya, lo que pasa es que a lo mejor está pensado, lo malo de estas cosas es que suele estar pensado para que la forma buena de hacerlo sea así. A lo mejor si no lo utilizas pues es chungo en algunos momentos o no sé. No sé, no sé, no lo sé. Míticos niveles que se hacen imposibles porque no utilizan las técnicas a tu disposición. Y puede ser algo así, ¿no? Alguien decía por ahí, dice, si no fuera porque es Star Wars me parece muy genérico. Claro, pero es que es Star Wars, entonces mola mucho un juego de Star Wars de este estilo, ¿no? Así como un poquito más mundo abierto. A mí me mola un montón, la verdad. A mí me mola. Dice Cooper que le mola que no seas un Jedi, también es verdad. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Red Dead tiene tiempo mal y no pasa nada. No, si ya digo, es una cosa personal, ¿eh? Pero no soy mucho yo de eso. Solo por ahí, por cierto, para Rubencho, otro para... Dice Rubencho que este... ¿No te gustó, por ejemplo, Avatar y tal? Bueno. Mandamos aquí unos abrazos para ellos de Bobby Holder. Gracias, tío. Canidar. Gracias también. Un abrazo para el señor Lobo y otro para Gold McKee. Abrazo para todos. Muchas gracias, ¿eh? Luego, tened en cuenta también que está por ahí, o sea, se están desarrollando más juegos de Star Wars. O sea, yo creo que van a ser los próximos años, años de mucho Star Wars. Entonces, bueno, este mola porque es un rollo diferente, ¿no? El evento de Capcom fue un truñaco. Sí, de Capcom no vamos a comentar nada realmente. Estaba el jueguecito este que tenía... Que se ha cancelado, ¿no? Este que se llamaba Pragmata o cómo era. ¿Cómo se llamaba el juego este? Al final, no sé si lo han cancelado, lo han aplazado o algo así, ¿no? Bueno, bueno, Wanted. Retrasado, claro, pero sí. No está cancelado, ¿no? ¿Cómo va Street Fighter? Bien, bueno. La verdad que... O sea, online estoy jugando poco, pero la verdad es que en modo arcade sí que lo estoy jugando bastante. Y me está molando. Blanca es el personaje que estoy más especializado. Y ya me lo ha hecho varias veces, el modo, sacando buenas puntuaciones. La más alta creo que ha sido 3 millones. Sí, 3 millones y algo. Bastante bien. ¿Has cambiado el control clásico? Todavía no. Todavía no. He probado alguna partida, pero claro, estoy muy acostumbrado ahora mismo al control moderno. ¿El barco aguanta? Sí, ¿no? Oye, me está gustando mucho. Incluso yo pensaba que iba a ser un juego que si no fuera por el online no me iba a enganchar tanto. Y me está gustando jugar los singleplayers. Me están dando ganas hasta de jugar a los clásicos por aquello de jugar contra la máquina a ver qué tal es. Cuidado, ¿eh? O sea que... Me están dando ganas hasta de poner el 2. Luego esta parte del combate espacial está chulísima. Esto está chulísimo. No jugar online es no estar en el barco. ¿Por qué? ¿Por qué? Este juego participó que hizo Barcelona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los buenos son los de recreativa, claro. Yo eso no los conozco tanto, evidentemente, pero... Me están dando ganas de poner alguna cosilla, la verdad. Aparte del 2, o de cualquier versión del 2 que son las universalmente conocidas en la época, pero ¿cuál de estos de los de Alpha y tal? Estos de Street Fighter, ¿cuáles son los buenos? Digo, ya de los que salieron más a finales de los 90 y tal, ¿cuáles serían los Street Fighter buenos? El 3, el Alpha 3, ¿no? Has saltado del barco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo... No, no, o sea, me refiero a que me está molando el juego, ¿eh? Third Strike. Alpha Third... Street Fighter 4 Third Strike. El 3 y el 2. Pero el 3 a secas, no, o sea, me está diciendo Alpha 3, ¿no? No te veo con mucha fiebre. Coño, si hace una semana que tuvimos... ¿Cuánto? Hace una semana que tuvimos... Los combates y tal, y la... Joder, y lo vivía al 100%. No sé por qué... De hecho, no te diría que estoy jugando más a Street Fighter que a Diablo, pero no debe haber mucha diferencia en horas, ¿eh? No debe haber mucha diferencia en horas entre... Entre Diablo y Street Fighter. Bueno, 2024. Lo único de esto no tiene fecha, ¿no? Alpha 2 y 3 y Street Fighter 3. Vale, digo lo único de eso, que no hay fecha para esto. Un abrazo para Dani Pro. Gracias, Dani. Un abrazo por ahí para... Gerard. ¿Qué tal Gerard, tío? Un saludo también para él. Y un abrazo para Álvaro. ¿Con Diablo se te iluminan los ojos? No, bueno, es lo mismo. Diablo, de hecho, le hemos hecho solo un vídeo, si no me equivoco, ¿no? A Diablo le hemos hecho solamente... Le hemos hecho solamente un vídeo. Pero yo sé el juego del que está enamorado Ruben Chu. El juego del que está enamorado Ruben Chu es Brotato. Brotato es el juego favorito de Ruben Chu. Por mucho que no venga aquí a vender la película, que yo sé que el anuncio de Ruben Chu, Brotato en Switch, le ha gustado realmente. Brotato en Switch. Ruben Chu, sé que lo ha reservado ya. ¿Te gustó Prince of Persia? Sí. Oye, es verdad. El juego este de Prince of Persia, el Lost Crown, el de 2D, no veo mucha fiebre con el juego, pero a mí realmente me parece que es un juego chulo, ¿no? Brotato ya lo ha roto. No, no, pero que lo tiene que romper es Ruben Chu. Queremos Sky Hill por el canal. Sky Hill, otro juego que le encanta. Ruben Chu le encanta. Hay unos jueguecitos que le encantan a Ruben Chu. Saludo para Abuelo y otro para Boromay. Gracias, Boromay. Gracias, tío. Vale, bueno, aquí vamos a ver. Vamos a ver aquí directamente. Vimos un poquito de Assassin's, un poquito solo, ¿eh? Un poquito más de volumen por aquí, un poquito más de volumen por aquí. ¿A la patata del dedo? Pues no lo entiendo, tío. O sea, no sé por qué el juego de la patata no le mola más gente, porque es un juego muy... Es un juego muy chulo, tío. Es que realmente... Es un juego que está... Que está muy bien. ¿Tienes pensado que Chufuma Den? No, no creo, no creo, no creo. A mí este nuevo Assassin's, por cierto, y sin ser muy fanático, que yo nunca he sido el mayor defensor de la saga Assassin's, este viene... Viene con un rollo que me gusta, ¿eh? O sea, viene con... No sé si decir que me da la sensación de ser un poco más como vuelta a los orígenes o algo así, ¿no? A mí este me parece que viene con buenas sensaciones, ¿no? ¿Verdad que sí? Sin ser yo un gran seguidor de Assassin's, pero me da un poco, me transmite esa sensación. Lo digo como algo bueno, ¿eh? Lo digo como algo bueno. Esta sala me da pereza. A mí siempre me ha dado un poquito de pereza, la verdad. Assassin's. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Por ejemplo, los modelos faciales, expresiones y tal, no son top, pero... Pero eso da igual, creo, ¿eh? Dice por ahí Paco, que se repita... Un saludo para Paco Mike. Se repite alguna ciudad del primer Assassin's Creed. Y va a ser un DLC de Valhalla que se le... Esto de aquí va a ser un DLC de Valhalla. En serio. Bueno, esto está perfectamente, pero salto. Dice el Lituvi, siempre me da un poco de respeto, pero un señor sobre Star Wars pinta bien. No, no, es que fue una buena presentación. La verdad que fue una buena presentación la de... La de Ubia, hay que decirlo. Hay que decir que es así. Lo mismo que cuando han hecho cosas que nos ha dado sueño, pues lo hemos dicho. Yo creo que ayer fue un... Una presentación más que digna. Dice por ahí Glacius, los que queráis meteros en la saga, jugaros en el Ezio Trilogy. De hecho, es el recopilatorio este que hay HD, abarca los juegos de Ezio, ¿no? ¿Qué ves, Enkidu? ¿Pasa que es verdad que los últimos ya va a caer? Lo bueno que le veo a los últimos es que yo que sé... Yo creo que los últimos tienen... Todos estos de Origins, Valhalla, Odyssey... Yo esto lo bueno que les veo es que si te mola la ambientación de alguno de esos sitios, pues te compras el juego y hasta que te gusta el tema vikingos, Valhalla, que te gusta el tema Egipto, Origins y andando. Aunque no sea tan fiel a la saga, pero me parece un punto positivo, ¿no? ¿Star Wars lo pillaré fijo? Sí, no, ese tiene buena pinta, ese tiene muy buena pinta. Lo malo es que ese no tiene fecha, es 2024. 2024. Y a lo mejor 2024, no sé cómo lo veis, pero a lo mejor segunda mitad, ¿no? De 2024. A mí el que más me gusta, que lo he dicho muchas veces, es el 4. Black Flag. Pero porque me molan los piratas. Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? Menudo dardo mortal. ¿Habéis visto eso? Salgo por ahí para Chiqui. Y ahora están muy bajitos de precio, correcto, correcto. Están muy bajitos de precio. Se dejó la historia a cambio de ambientaciones. No me gusta. Ya. Dice por ahí, Paquito, sigo pensando que el de Star Wars tiene demasiada buena pinta para ser de Ubi. Bueno, vamos a ver. Hombre, vamos a confiar, ¿no? Yo soy... Soy positivo con estas cosas, la verdad. ¿Para cuándo es así, Españita? ¿En qué época ambientarían... ¿En qué época ambientarían algo en España? ¿Qué lo harían? ¿Algo rollo medieval? ¿Un poquito más adelante? Dice el itinerario que si no os da ansiedad tanto juego pendiente de pillar. Bueno, sí. Pero yo creo que es una suerte. A mí... Esto hay dos formas de verlo. Te puede dar ansiedad o te puede dar confort de decir nunca en la vida vamos a... vamos a aburrirnos, ¿no? ¿Se sabe algo de Nintendo? Que yo sepa, no. Yo, en cuanto se sepa algo de Nintendo, os comento, ¿eh? A mí me da confort saber que toda la vida vamos a estar en la Inquisición. Hostia, eso sería top, ¿eh? Eso sería top en la Santa Inquisición, ¿eh? Eso sería top. ¿La Reconquista o en las Américas? O contra... Claro, contra los franceses. Eso sería increíble contra los franceses, ¿eh? Buah, ese lo compraríamos de lanzamiento, ¿eh? ¿Sabes si hay fecha concreta para los GOTY? Si con los GOTY te refieres a los Game Awards es el... en torno al 10 de diciembre. Matar a Napoleón, claro, claro. Un abrazo por ahí para Invisible Harvey. Gracias, Teo. Gracias, Harvey. Y un abrazo para Romero, la leyenda. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo se presenta? ¿Han hecho ya el draft de la... Sí, ya hicieron el draft ya, ¿no? De la... No sé si han empezado ya con Training Camp, pues en julio. Epoca de Curro Jiménez. Fecha para Gamescom y Tokyo Game Show. Tokyo Game Show creo que si tiene fecha a Gamescom, te lo digo ahora mismo. Creo que Gamescom es del 21 al 24 de agosto. Gamescom del 23... Del 23 al 27. Del 23 al 27 de agosto Gamescom. O sea, la última semana de agosto. Y... Tokyo Game Show... Del 21 al 24 de septiembre. Me había liado yo, te he dicho del 21 al 24 de agosto y en realidad esa era la de... la del Tokyo Game Show. Bueno, vamos con esto. Esto es Frontiers of Pandora Avatar que es un juego que la verdad es que hacía mucho tiempo que no se veía nada. Yo esto me lo habría esperado que además lo llegamos a tener en porra el otro día me lo habría esperado pues para Summer Game Fest o para incluso lo de Xbox. Quizá más el Summer Game Fest es donde yo creo que habría tenido sentido. Y al final lo sacan aquí en Far Cry Pandora. La verdad es que se nota la influencia de varias sagas pero bueno, vamos a verlo un poquito. ¿Habrá sum... No, no, no lo vamos a hacer, Pau. Lo estamos viendo aquí porque en YouTube no haremos esto. Son 4 o 5 juegos así los que destacan un poquito y... Pero bueno, lo vemos aquí y lo comentamos. Parece Far Cry Primal. Es que se ven influencias, ¿eh? Se parece Final Fantasy XIII, ¿en serio? A mí y yo Avatar no soy muy fanático de las pelis. Son bonitas y tal. A día de hoy me dan un poco de... No sé, no me llama mucho volver a verlas. Pero bueno, a mí, como digo, mientras que el juego esté bien me da lo mismo, ¿eh? Avatar es mi pila favorita. Es chula, lo que pasa es que yo a día de hoy, no sé. O sea, en el momento sí que sorprendió, ¿eh? Pero a día de hoy no sé... Pocahontas Azul. ¿Cómo que Pocahontas Azul? ¿Quién coño ha puesto eso? Don Mijote. Es bonito, el mundo de Avatar es muy bonito. Dice Don Mijote Pocahontas Azul. ¿Qué cojones? Auténtica magia, ¿eh? Dice Bedavio, a mí no me gustó nada no lo llegué a entender. Yo creo que le falta Lore, quizá un poquito más de Lore, pero... Bueno, tampoco soy yo ningún experto. Igual me estoy columpiando aquí, ¿eh? ¿Son cuatro películas? ¿En serio? ¿Las que quieren sacar son cuatro? ¿Cinco pelis? No nos llama este tanto. No sé, a mí sí me llama, pero... pero es un juego que a lo mejor no compraría de lanzamiento, no lo sé. De todas maneras mola que después de tanto tiempo sin haber tenido noticias de este proyecto, ¿no? Pues que después de tanto tiempo por lo menos hayamos visto algo, coño, 7 de diciembre, ¿cómo lo veis? Aquí hay una cosa interesante que no sé si se ha comentado mucho, dice, día número uno con Ubisoft Plus. Pregunto, esto está solo para PC, ¿no? Es que a lo mejor te puedes poner un mes el Ubisoft Plus y va que chuta, ¿no? No sé, no sé, yo... Yo no soy tan pesimista, ¿no? Pero yo lo digo porque esto no está en consola, ¿no? Esto creo que solamente... ¿En Xbox está también? Ah, pues... Ah, guay, 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 guay. Ah, pues mira, a lo mejor esto te pones un mes el... No sabía que existía Ubisoft Plus, sí, sí, sí. Sí, sí que existe, sí. Es como el EA Play Pro y todo esto, ¿no? También puedes probar el Torrent Plus. No... No nos vengamos arriba. Solo por ahí para Diego, otro para Rap, ¿qué tal? Marcianitos... Nada, puede estar bien, puede estar bien, puede estar bien. A lo mejor... A lo mejor no está mal del todo. Lo que no sé es el precio, ¿qué vale? ¿10, 12? Echamos un vistazo a este también. Los Crown, que ya se mostró el otro día en el Summer Game Fest. Esto es un Prince of Persia... Bueno, así como un enfoque más clásico en 2D. También tiene unos toques obviamente modernos. Y a mí este... A mí este no me desagrada, ¿eh? No sé este qué pensáis vosotros, pero a mí este no... Lo digo porque este no está teniendo mucha bola por aquello ser 2D, quizá y tal. A mí este no... No me desagrada para nada, ¿eh? Este para mí no estorba, ¿eh? O sea, este es un juego que está bien, o sea... No sé si va a ser Metroidvania o Acción. Yo... Creo que le tendrían que dar un pequeño toquecito Metroidvania. Creo que lo va a tener. ¿Ves? Claro, fíjate, dice... Ha dicho aquí hace un momento, dice que para... que para alcanzar ciertas zonas tienes que maxear skills y todo esto. O sea, que efectivamente será rollo Metroidvania, ¿eh? Vamos a ver. No sé si es. Este puede ser chulo. Yo creo que este además... Ya dijeron que Metroidvania no se haría. Hombre, a lo... También a veces la frontera entre Metroidvania y no Metroidvania puede estar un poco difusa porque en el momento que haya skills de por medio y que el personaje puede ir mejorando y tal, como nos han comentado ahí, a lo mejor no es un Metroidvania de la complejidad de otros que tenemos en mente, pero a lo mejor sí que es verdad que tienes ciertas zonas para acceder luego más adelante y tal, con lo cual, pues... Este me gusta mucho las animaciones que tiene también, ¿eh? Las animaciones son muy chulas. Parece un juego de Play 2. Sí, pero porque es un enfoque distinto, es un enfoque más humilde, ¿no? No es un enfoque de un triple A. Entonces... No sé, a mí este me gusta, ¿eh? A mí lo que sí me da al aire es como de los típicos indies... O sea, sí que le veo un poco una... Que quizás lo que menos me gusta del juego una estética así un poquito más genérica de indie moderno, ya me entendéis. Pero lo que es a nivel animaciones, gameplay y todo esto sí que me parece chulo, la verdad. Ahí con sus bosecillos también... No sé, puede ser chulo este juego. Este es lo que me imagino que saldrá a precio reducido. No, este saldrá a precio... A precio cortito, supongo. Y creo que artísticamente está bien trabajado, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, esos fondos. Ahí tal, no sé, está chulo. O sea, veo detallitos, ¿no? 40, ¿en serio? ¿En serio 40? Guacamelee of Persia. No, bueno, ya no digo por guacamelee, pero en general sí que me da ese aire a indies así modernitos. No lo veo como algo malo, ¿eh? O sea... 40... Uf... 50. 50 es mucho. Hombre, mucho. Para pillarlo de lanzamiento, ¿no? No sé, no sé, no sé. ¿60 creéis por ahí? Hostia, no me jodáis. Está subiendo el precio. Habéis dicho primero 40, luego 50, y ahora estoy leyendo por ahí Panzer que dice 60. No, no puede ser. Esto 60 no lo creo, ¿eh? Ya bajará, ya bajará, por supuesto. ¿Por cuánto salió Metroid Dread? Metroid Dread salió por... 45. Por 45. Bueno, incluso hubo gente que a lo mejor lo pudo reservar más barato, pero... Sin Ubisoft, ya. Yo creo que sería un error sacar esto a más de 40. O sea, porque esto te lo sacan en 39, 99, y en cuanto llegue una primera rebajita que se te ponga a 29 y tal, o sea, puede estar bien. Pero va, por 50 o 60, eso ya me parece mucho, ¿eh? Me parece mucho. Pero es verdad que siendo Ubisoft cualquiera, cualquiera sabe. 30, hombre, 30 sería un gran precio. 30 sería un gran precio, pero eso sí que es verdad que no lo creo. Por desgracia. Un abrazo para Kasanovich. Gracias, tío. Un abrazo para Kasanovich y otro por aquí para... Lourdes21. Un saludo para ti, tío. Gracias, Lourdes. Dice por ahí Eminem, en Google dice que sale a 50 dólares. Ya, pero bueno, porque lo diga Google, esto lo que tienen que confirmarlo son ellos. De todas maneras, estos juegos de Ubisoft, lo bueno que tienen, como dice por ahí Ubito, es que bajan rápido. Porque si bajó Mario & Rabbids, va a bajar todo. ¿A cuánto está, por ejemplo, ahora hoy en día, Mario & Rabbids este, el último que salió? Este de Sparks of Hope, ¿a cuánto está? Este que está ahora por 25, 30. O sea, quiero decir, son juegos que, como dice Piedra, tienen tirada muy larga. O sea, eso sí que es verdad que lo tiene Ubisoft. Hacen tiradas muy largas de sus juegos y entonces luego es fácil encontrarlos. Y además rápido. O sea, además rápido. ¿Esto va a salir en físico? También es una buena pregunta. Lo estamos dando por supuesto y a lo mejor esto no sale en físico. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. A lo mejor ni siquiera sale en físico. ¿Para cuándo unos Essentials para Switch? ¿Creéis que sacarán Essentials para Switch? Los que dicen que no parece de Play 2, que parece más de Play 3 y tal, que busquen medios y imágenes de God of War. Hombre, en God of War lo que pasa es que es de lo que más tocho se ve... De lo que más tocho se ve en la consola. Yo creo que de todas maneras en esa época, en la época de Play 2, los juegos estaban en general más trabajados a nivel artístico. Entonces, yo es que esto lo veo otro tipo de gráfico distinto. Bueno, hubo alguna cosita más. Sabéis que hay un nuevo juego de The Crew y tal. Bueno, hay alguna cosita más por ahí. Pero lo que vamos a hacer ahora, vamos a echar un vistazo a ver cómo les está yendo a la gente esta de... Este sí, este es chulo, este es chulo, este está bien. Vamos a echar un vistazo a ver cómo le está yendo a la gente de Forza. Espérate que tenía por aquí el link y lo he perdido completamente. Dame un momento que lo vamos a poner por aquí. Que estarán ahora mismo con el Forza Mold y dando detalles de Forza. A ver, Forza Monthly. Sí, por aquí. Lo que pasa es que van a estar aquí con entrevistas y todo el tema. Veremos uno de Kojima para Xbox antes de que acabe el año. ¿Tú puedes poner Dragon's Dogma genio? Es que lo de Capcom ni lo tengo listo. Porque así lo más interesante quizás fue lo de Dragon's Dogma precisamente y Dragon's Dogma ya teníamos constancia cuando esto salió en lo de en lo de en lo de Sony y ¿qué más? Sí, bueno, es que a mí es que en general no sé vosotros, a mí es que en general lo de Capcom no me moló especialmente. No me moló especialmente lo de Capcom entonces no tenía no tenía preparado aquí el tema. Pero sí, lo que vamos a poner por aquí a ver es que no no me convenció lo de no me convenció lo de Capcom ponte un Street Fighter Online pero tú te lo has comprado Feri Andy no, tú no te lo has comprado no dice Feri Andy que ponga Street Fighter Online y él ni se ha comprado el juego no me vendas la moto Feri Andy que tú ni te has comprado el juego genio me está pidiendo ahí no te lo has comprado ¿no? o si te lo has comprado va efectivamente lo que estamos ansiosos es de Exoprimal sí, sí, sí a ver interactuar esto lo puedo poner aquí en ahí lo ponemos al máximo no me acerco no me acerco a menos de 400 metros ¿por qué? pues os digo una cosa a mí por ejemplo uno de los temas que más dudas me podía generar que era el tema artístico que eso es una cosa que bueno los juegos de lucha pues también tiene su importancia a mí me mola mucho el toque que le han dado a nivel a nivel gráfico al juego no sé si soy el único pero a mí me mola bastante el toque que le han dado a los personajes incluso hay detallitos muy chulos como el tema de coño que han metido skins clásicas también de personajes y tal que eso está bien no sé si bueno están aquí ahora nos están hablando un poquito ¿queréis que dejemos subtítulos? ¿los dejamos puestos los subtítulos? y los coches están de fondo creo yo ¿eh? sí yo creo que están yo creo que están ahí ¿eh? yo creo que están ahí yo creo que sí ¿eh? solo para la guarida retro ¿qué tal tío? un abrazo por ahí para Grillo Corki también dejamos subtítulos ¿no? vale, vale sí fue uno en Canadá sí, sí, sí sí, sí sí, sí abrazo para Grillo Corki ¿qué tal Grillo? te ves haciendo carrerizas en VR más volante pero eso no podríamos subirlo porque marea mucho ¿eh? eso para ti mismo a disfrute personal vale pero eso eso para verlo desde tu casa o sea para hacer un contenido marea mucho eso en casa de los strolls sí, sí, sí ¿qué más tenemos por ahí? un saludo por ahí para Chiki dice Gran Turismo está muerto encima esto en Game Pass ojalá ojalá le metan por eso queremos ver esto un poco a ver si nos cuentan algún detalle aunque se lo toman con calma se suelen tomar con calma el tema de los de los Forza Monthly pero a ver si nos dan algún detalle de si hubiera alguna novedad online que creo que es donde el juego tiene que meter caña olvídate de online ¿por qué? ¿por qué? a lo mejor sí salido por ahí para alternador pero si fuera algo relevante ya lo hubiesen dado a Bumo para venderlo hombre yo lo que me refiero es que al menos molaría que haya un sistema de clasificación de alguna manera o sea aunque no le metan una caña a nivel a ver es que Gran Turismo 7 es un caso distinto porque todo el sistema online lo traen íntegro de Sport que es un juego aparte y lo han integrado completo en Gran Turismo 7 lo que es el tema online pero por ejemplo Forza 6 y Forza 7 tenían algunas cositas online y a lo mejor con poner un poco de trabajo ahí ya podrías hacer algo decente por lo menos para que la gente por lo menos para que la gente pueda competir o correr un poquito jugué bastante Forza Horizon sí pero esto es distinto esto es diferente esto esto es un enfoque muy diferente solo para el Totono Jagrim un abrazo para Juan que dice Juan por ahí un abrazo para Juan el problema el problema que no tenemos es la propia gente que juega online a él son unos guarros luego también depende mucho del ranking online que tengas evidentemente pero da un poco igual porque a veces que juegas contra gente de categoría B o incluso categoría A algunas veces y te tiran el bombazo igual y ahora estoy metido en Assetto Corsa Competizione oye Assetto Corsa Competizione ¿con qué se juega? ¿se juega con esto de Low Fuel? ¿cómo va esto? o sea hay como servidores en esto de Low Fuel ¿no? esto es una chapa suprema la verdad que estoy esperando a ver si nos ponen imágenes de algo estos hijos de puta porque Low Fuel ¿no? eso se hace con esto ¿no? salgo por ahí para Pepinazo o sea entiendo que puede haber explicaciones pero amigo nos están metiendo aquí el buñuelo oye una cosa quería comentar en un mundo en el que hay gente que se levanta por las mañanas de la cama solo para molestar a los demás o sea en un mundo corroído completamente por la basura por todas partes Jokic gana su primer anillo primer anillo también de la franquicia y lo primero que hace el tío en vez de celebrar el anillo es ir a darle la mano a toda la plantilla y a todo el cuerpo técnico de Miami Heat leyenda Jokic leyenda Jokic leyenda Jokic ¿salió que emplee hace rato? ¿sí? espérate esto no sé aquí podemos retroceder espérate podemos ¿qué minuto es? aquí hemos tenido gameplay sí es que quería verlo en directo pero como veo que están con el tema vamos a echar un vistazo por aquí humildad máxima Jokic estos son los que presentaron efectivamente en el showcase de Microsoft esto es de lo del Xbox showcase exacto vamos a avanzar esto un poquito por ejemplo por aquí se verá algo de gameplay vamos a quitar por cierto los subtítulos aquí vale de octubre que esto ya lo sabíamos vamos a mirar aquí que parece que nos enseñan un poquito los menús del juego vamos a ponernos por aquí a ver que veamos esto también nada los modelados de los coches van a ser guapísimos esto no se habla mucho pasa también en Gran Turismo 7 la verdad es que los modelados de los coches son espectaculares los juegos estos de carreras modernos de nueva generación se ven increíbles los modelados los modelos modo foto es increíble problemas son las físicas problemas son las físicas por ejemplo cuando hay contactos como dice Caño y lo que se llama el tire model también el modelo neumático como se degrada el neumático como reacciona el neumático al degradar eso por ejemplo en juegos como R-Factor 2 que lo tienen muy trabajado en estos juegos de consola suele ser un poquito más light que no tengo ningún problema no tengo ningún problema pero es cierto es cierto lo que dice Caño que a nivel físicas en algunos apartados hay carencia mira MX-5 Challenge me encanta aquí vemos mucho contenido de menús y tal pero lo que queremos es tú juegas a iRacing esa es la élite yo no me meto en iRacing porque porque es que sé que ahí hay que dedicar hay que dedicar muchas horas a entrenar pero ese es el sitio para competir es el sitio para competir claro este Forza va a estar enfocado totalmente en lo Nike yo entiendo que entiendo que sí pero en plan a lo mejor Juan no lo sé pero en plan conexión permanente o algo de esto ¿cuánto vale la cuota? ¿cuánto es la cuota ahora? bueno sé que lo puedes pagar por año que te sale más barato los Horizon me aburren a mí los Horizon lo que me pasa con los Horizon a mí no me aburren me gustan mucho pero es verdad que ya han salido muchos Horizon es verdad que ya han salido muchos Horizon y está bien pero dice Alexis dice yo creo que al ser un reboot va a ser rollo game as service y va a ser muy enfocado al online y actualizaciones constantes y a eso me refiero a ese tipo de online sí pero yo lo que quiero es online de competir un poquito 13 dólares al mes 33 al trimestre hay que competir metiendo una vajilla uy Kialami cuidado ahí en Sudáfrica se verá un poquito de gameplay supongo si aquí vamos a ver un poquito de gameplay según la página de la story tiene modo carrera también tiene eventos online y demás al parecer también puedes jugarlo offline nos apunta ahí a Xencillo si esto es Motorsport están haciendo ahora Zurdo están haciendo el Forza Monthly que es esto están en directo lo que pasa que yo retrocedí un poquito para poderlo ver Colin McRae Colin McRae mola mucho lo que pasa que con volante habría que mirar en emulador y tal como se puede hacer bueno los Colin McRae de PlayUner eran chulos hasta con mando si pocos FPS esto en calidad está puesto esto es que cuando están retransmitiendo en directo sabemos lo que pasa fíjate que está puesto en calidad máxima esto si le bajo voy a probar a bajarle aquí si le bajo 720-60 yo creo que va igual esto luego cuando se queda resubido se ve muy bien pero aquí sobre la marcha tenía volante de plástico es que un volante de plástico es como un mando o sea si un volante no tiene sensibilidad de los pedales y un force feedback que te transmita la información o sea el force feedback no es para que el volante tiembla ahí no el force feedback es porque te transmite las irregularidades del asfalto y cuando te estás pasando de frenada y tal o sea eso es para lo que sirve el force feedback entonces si es un volante de plástico es lo mismo que un es lo mismo que un mando yo esto lo veo igual a 1080K720 os lo digo totalmente en serio 4K esto de hecho cuando lo resuben a lo mejor lo ponen hasta 4K ¿veis mucha diferencia? se ve un poquito más suave pero vamos se ve bien se ve bien lo único el frame rate que evidentemente aquí en directo pues sufre pero luego también el tema de la lluvia cuidado cuidado con el tema de la lluvia que eso mola mucho en los forza challenges a ver que chulo esto de la parrilla a ver a challenge de grid esto es para en carreras de un jugador esto mola esto no estaba en el 7 claro esto es como para tú elegir con qué zona de la parrilla quieres competir ahí está claro o sea tú por ejemplo pues tu proyección es la que vemos ahí pero para decir mira pues voy a intentar ir a por el top 5 o algo así eso me mola eso me mola un abrazo por ahí por cierto para así como apuestas claro claro algo así un abrazo para tres voltas eso molaría que lo metieran pero en online ¿ves? solo esta tontería pero en online abrazo para David también por ahí aparte de tres voltas gracias tío gracias David 61 meses por aquí por el canal leyenda abrazo para Davor que dice que se va al currele mucho ánimo y un abrazo para Telmox mira solo esta tontería tío que tú te metieras en online y yo me puedo jugar las monedas contigo ¿vale? pues yo creo que voy a quedar en esta posición que haya como una piscina de monedas y te juegan los créditos o sea los créditos que vas ganando en single player te los juegas online es una tontería pero eso ya eso ya molaría ¿por qué dicen que este juego no va a tener online? no, online sí Cooper lo que se refiere mucha gente es a que no va a tener un sistema de competición online montado rollo iRacing o Gran Turismo 7 o sea como con sistema de ranking y de limpieza eso es a lo que se refiere sí, sí pero online claro que va a tener de montar una sala online y meterte a correr claro eso sí lo va a tener lo que sí mola mucho es esto también el pre-race o sea todo lo que sería a mí a mí eso me gusta o sea me gusta pues sentirte parte de las carreras estar en parrilla y tal eso lo tendrían que meter más en modo ranked claro tanto en rapidez como en limpieza o sea un doble ranking ranking de limpieza y ranking de rapidez menudo mono de mierda tendría que hacer uno como el que nos hicieron os acordáis del que nos hicieron en ¿quién fue? Yoga Bonito ¿no? DTP el galego ¿no? que nos hizo un mono de generación actual eso fue espectacular os acordáis del mono aquel lo teníamos en Gran Turismo Sport ¿de limpieza a qué te refieres? porque si yo ahora llego a la frenada a Cooper y le pego un guantazo por detrás a este tío aparte de que me meten un más 4 de sanción aparte de que me meten una sanción en carrera me quitan 50 puntos de limpieza aquí por ejemplo ahora este tío está corriendo limpio ahí ha apurado más frenada por la delante y no pasa nada pero cualquier toque por ir pasado de rosca lo que pasa es que eso cuesta mucho implementarlo bien porque cuando es un toque forzado y cuando es un toque que has hecho ¿sabes? es complicado pero yo creo que a las alturas que estamos de la película y con la importancia que tiene hoy en día el online en los juegos de carreras creo que hay que meterlo ya casi obligatorio ¿no? claro ¿cómo hay racing? es que eso es complicado es que hay racing es complicado eso ¿eh? porque hay racing tiene incluso personal que puedes reportar puedes reportar una acción sucia en carrera la puedes reportar y la revisan manualmente si hay lío de algún tipo la revisan manualmente entonces claro eso ya es otro enfoque eso es un juego que está pensado para eso y estos juegos abarcan mucho más aparte que son juegos que compras de una vez y ya no tienes que pagar una cuota mensual ¿no? o sea es es distinto el enfoque por tanto es incomparable por eso yo dentro de las limitaciones pero Gran Turismo 7 soy bastante defensor de Gran Turismo 7 también lo era de Sport de Gran Turismo Sport porque dentro de la dificultad que tiene eso creo que han hecho un sistema que es válido sin complicársela mucho que por lo menos tienen la sensación de competir que luego te vas a encontrar un cerdo en la pista por supuesto pero por lo menos la gente lo intenta entonces me molaría que intentasen eso aquí también en la tabla final ¿dónde lo ponía Gastón? espérate espérate dice Gastón que ponía penalizaciones en la tabla final sí a ver espérate espérate no me he fijado espérate espérate ah correcto sí 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 fijaos al lado pone vuelta más rápida penalizaciones lo que pasa es que eso igual se puede referir a salidas de pista eso igual son salidas de pista simplemente que cortes una curva y tal esos son penaltis pero eso igual no es claro porque eso es lo que ha habido siempre exacto lo que dice Pepinillo ese tipo de penalizaciones las ha habido siempre aquí bueno las típicas modificaciones tuneos tuviste tu época de racing muy pequeñita Juan una vez de estas que pusieron una promo de me parece que era tres meses cinco dólares o algo así pero es lo que digo o sea al final problemas que es o sea tienes que dedicarle pero sí con el MX5 sí sí no es tan difícil hacer un sistema como el Night Racing no deja estar basado en el ranking de la gente sí en el ELO pero claro si tú haces un sistema de ELO para medir el nivel de un piloto eso tiene que ir implementado simultáneamente con un sistema de limpieza porque si solamente tienes en cuenta el ELO de quién es el más rápido que es el problema que han cometido siempre los juegos de carreras online que es que si quedas más arriba en carrera te doy más puntos claro si eso no va asociado a un sistema de limpieza yo le paso por encima a todo el mundo en la primera frenada me llevo puesto al que sea y gano la carrera o sea siempre tienes que hacerlo para que funcione con un sistema de limpieza y eso es complicado de medir eso es complicado de medir si no yo te paso por encima termino en el podio pero claro que he hecho para llegar al podio pues me he llevado puestos a 5 tíos eso entonces claro tienen que asociarlo un poco esto como va el tema la verdad en que minuto empieza la entrevista en menos 34 chapa mortal no hay más gameplay no hay más gameplay fíjate aquí estamos desde el minuto 34 madre mía o sea que el gameplay es toda esta parte inicial pues ya hemos visto el gameplay ya hemos visto todo lo que nos tenían que contar pensaba que iban a ir alternando un poco más luego hay racing también claro importante lo que dice Paco y lo que está comentando más gente también por ejemplo dice Santos le falta un sistema de daños totalmente porque el problema también que hay aparte de la limpieza es que si tú sabes que tiras la bomba y no le pasa nada a tu coche bueno no si está mortal si está mortal si está mortal claro si tú no tienes daños no tienes miedo tampoco de pegar el hachazo cuando tú sabes que vas con un cochecito que tal y te cargas la suspensión pues tú tranquilo que ya vas a tener cuidado tú mismo de no irte de no irte largo claro en aseto de ranking y como no llegues a los y como no llegues a los fuel te llevan puesto como a la macarena pero esto de los fuel grillo eso es más o menos fiable en cuanto a limpieza en iRacing los coches son de papel si bueno en iRacing me imagino que lo que son monoplazas por ejemplo todo lo que serán los skip barbers y todo esto ¿no? claro claro daña suspensión por ejemplo estás fuera si hay gameplay porque hay gameplay si es corto porque es corto no, no, no si yo simplemente digo que pensaba que esto iba a ser más o sea está bien pero pensaba que el enfoque iba a ser un poquito más de ya no es más gameplay sino ir intercalando un poquito más ¿sabéis lo que os digo? o sea como a lo mejor aquí en mitad de esto pues después de 10 minutos meterían un poquito que a lo mejor lo hay a lo mejor yo estoy aquí pasando rápido a lo mejor hay algo más pero que nos vayan intercalando un poquito aunque no sea gameplay aunque sea simplemente menús o algo así para ver un poquito más es que quiero ver más es que este juego es de lo que más espero lo que queda de año es que tengo muchas ganas de fuerza entonces y aquí al principio creo que es todo del trailer del otro día ¿no? sí voy a darle en directo no sé pero no parece que no hay más ¿no? aunque sean los menús tío es que pues voy a poner otra vez esto que es lo que que es lo que mola mientras estamos ahí con el tema comentando sí voy a poner esto aquí ha sido lo de la lluvia ¿no? se ve muy guapa la lluvia además en fuerza y me acuerdo que ya cuando en el 6 metieron el sistema de charcos no se había jugado fuerza 6 alguno fuerza 7 que claro se va acumulando el agua en zonas de la pista entonces hay riesgo de aquaplaning y tal no sé si ahí se ve eso no parece que no se ve la evolución de la pista con agua dado fecha de este sí 10 de octubre este sí tiene fecha faltan 4 meses esto es lo que más me ha gustado 10 de octubre este lo único lo único que estos juegos de fuerza lo único que quiero decir es que suelen tener una como no sé ni decirlo ahora sí que suelen tener como un pase de temporada que te mete mucho más contenido mucho más tal entiendo que en game pass solo será la la versión básica han subido el gameplay al canal oficial ya enigen pero será esto no es esto de aquí ¿no? ¿pondrán quali en el online? ojalá ojalá que sí han enseñado más gameplay del ice of pee ¿han enseñado alguna cosita más del ice of pee? ¿sí? espérate pues vamos a espérate espérate vamos a hacer una cosita voy a comprobarlo por si acaso supongo que también en el canal oficial de fuerza habrán metido el el gameplay ¿no? a ver a ver a ver eh forza si aquí está pero esto esto es lo mismo lo voy a pillar de aquí a ver si es media hora de gameplay no, no media hora no 11 minutos ¿no? la sensación de velocidad me inquieta vamos a ponerlo desde a ver si aquí se ve un poquito mejor espérate espérate voy a hacer una cosa como ya lo han metido en el canal oficial de fuerza lo que voy a hacer directamente es descargarlo lo descargo directamente y lo metemos en el reproductor y veréis como así va más como así va más fluido a ver vamos a hacer esto a ver a ver más que nada por el frame rate ¿vale? más que nada por eso lo ponemos por aquí a ver si a ver vamos a poner esto volvemos aquí a la escena a la escena anterior saltamos el tema ahí está que lo vemos ahí un poquito más es que siempre en stream cuando estáis retransmitiendo siempre se va un poquito el tema ¿no? es lo que digo los modelados son increíbles pero si Forza 5 hace 10 años ya se veía increíble Forza 5 ¿eh? y el 6 ya ni te cuento vamos a avanzar esto un poquito vamos a avanzar un poquito al gameplay o por lo menos aquí que se vean los modelitos ¿no? dice que se ve mejor que en la vida real coño pues se ve muy muy bien ay ay vamos a ver vamos a ver aquí aquí veo yo esto ya con más fluidez brazo para Piméndez ¿qué tal tío? ¿qué opinas de las buenas críticas de F1? ¿crees que es el año? sí pero yo no me interesa o sea yo lo probaré yo lo probaré yo lo probaré desde luego porque está en EA Play estábamos comentando pero a mí es que estos juegos ya digo no me interesan porque a día de hoy no sé no me apetece mucho correr contra la máquina y el online ya me lo conozco de los F1 ya sé lo que pasa en esos onlines pasa como a Jorge a mí los juegos de F1 no me llaman yo F1 las carreras yo F1 quiero ver las carreras esto no me llaman no me llaman si es no me llaman y lo dis En EA Play, pues saldrá este viernes, supongo en EA Play, ¿no? A ver, aquí vamos a ver el tema de la evolución del clima. Se ve muy bonito, ¿eh? Hay que decir que esto se ve espectacular. ¿Sale uno de Layers of Fears? Es este que sale ahora, que junta como el 1 con el 2. Es este de... Es este de... ¿Cómo se llama? Layers of Fears, ¿no? Sale ahora esta semana, me parece. ¿Aquí había más gameplay ya aparte? Sí, aquí esto de aquí, esto quiero verlo también. La parrilla, la parrilla. Qué bonito se ve esto, ¿eh? Hay en parrilla. Qué tremendo. Layers of Fears. Le añaden una S al final. No, no, a continuación... Sí, pero es un poco raro, porque es como que retoman cosas de los dos primeros y como que extienden... Algo así es. F1-23 con suscriptores salen Game Pass. ¿Cómo que salen Game Pass? No. No, no, salen EA Play, pero no salen Game Pass, ¿no? No, no puede ser que salgan Game Pass ese juego. F1-23 en Game Pass, no. Lo que saldrá a través de EA Play, que habrá unas horas de prueba, pero... No, no, no creo, no creo que salgan Game Pass ese juego, ¿eh? Salen EA Play que va a... Pero, no, pero eso será más adelante, pero el juego completo no puede ir a día número uno, ¿no? Esto es de hace una hora, Rappul. Esto es de hoy. Esto es de hace una hora. Estábamos comentando, creo que son cinco horas de prueba, ¿no? Que no sé por qué cinco, porque normalmente eran diez. Pero comentaban eso, que son cinco. Dieron fecha para F1 Manager. No lo han dado y espero que este año mejoren también ahí, ¿eh? No, no, cinco horas para F1, para F1-23, Rappul. Yo no lo sé, Gillian, me han dicho que son cinco. Me lo está diciendo todo el mundo, que son cinco horas de prueba. Bueno, a mí esto me gusta, gráficamente me gusta como se ve. La sensación de carreras es buena. Lo único, a ver la motivación que tenemos para correr dependiendo de eso, ¿no? Por ejemplo, en online a ver qué tal está el tema. Offline creo que va a haber mucho contenido con este juego. No tengo ninguna duda que para meterle caña va a ser, a nivel offline, va a ser una garantía. Y... ¿Por qué F1 siempre sale tarde? Pues porque son unos inútiles, tío. O sea, lo de que F1 salga en el mes de junio es que es incomprensible. Esto es como si me saca FIFA en el mes de febrero. O sea, es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, tío. Tú sacas el mismo juego, pero tú lo sacas en el mes de marzo y es que el doble de gente se sube al barco. Pero es que no sé por qué todos los años lo hacen igual. No entiendo por qué están ahí encabezonados, tío, en hacerlo a mitad de temporada. ¿Por qué ha sido la demo de Hussan? Sí, el juego de la escalada. Ahora, después del directo, subimos una partidilla. Lo he probado, lo he probado, lo de la escalada. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya está el tema, ¿no? Qué bonito se ve esto. ¿Qué os parece Forza? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo increíble, ¿eh? Yo lo veo increíble este juego. Va a ser un juego también de eso, de meter mucha caña en carreras por tu cuenta, de luego con esos créditos, que es lo que nos estaban comentando ahí, el ciclo ese, ¿no? De meterle los créditos a mejoras, mola, mola. Nunca defrauda, no. ¿Cómo lo veis Forza? Yo lo veo tremendo, ¿eh? Muy difícil que no sea bueno, exacto. Sí, sí, no, no. La verdad es que... Aquí lo único, alguien comentaba... ¿Le darás a la demo de Final 16? No. No, porque el juego lo voy a comprar de salida, entonces no. Es un juego con historia, encima. No tengo costumbre de... Juegos con historia, no tengo costumbre de probar la demo. Que nada, que realmente comentaba alguien por ahí, dice esto, dice no se ve mucho mejor que Gran Turismo 7. No se ve mucho mejor que Gran Turismo 7. Claro, de hecho van a ser juegos que van a salir con poca diferencia en el tiempo, con un año de separación. Por tanto, para mí la clave, porque estoy de acuerdo en eso, la clave va a estar en cuál sea el... No el contenido tanto, sino sobre todo, para que le metas horas de verdad, cuál sea un poco ese ciclo, que es lo que nos comentaba este tío, ese ciclo de vicio, ¿no? Es decir, vas a estar enganchado realmente a querer mejorar los coches y tal, va a haber un online que aunque no sea... No lo sabemos, ¿eh? No sabemos cómo va a ser el online. Pero vas a tener un online que no sea tanto como los anteriores y que a lo mejor te enganche también más a querer mejorar o que haya un ranking o que haya una limpieza. O sea, es que para mí hasta ahí la clave está ahí. Para mí la clave está ahí. Entonces... Pero tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta el juego. Los carnets de Gran Turismo son traga horas. Sí, pero bueno, pero esto a lo mejor el enfoque que va a tener va a ser más de esto, ¿no? De ir sacando aquí... Fíjate que aquí no nos hemos detenido mucho a mirar, pero igual está... ¿Veis? Ahí pone Tours of Motorsport. Igual está montado en diferentes categorías de contenido, ¿no? Estoy disfrutando más de Forza Horizon 3 por la isla que por los gráficos del 5. De todas maneras, es que Forza ya el 3 se ve muy bien. Entonces no hay tanto salto... No hay tanto salto gráfico del... O sea, sí que lo hay, pero... Es que el 3 ya se veía muy bien. Hace años. ¿De qué año es el 3? ¿Que es 2015 o 2016? Un abrazo para Dani Estrelo, con un abrazo Dani, MSK Wild y Pichu. Algo carretas entre nosotros ya hace falta. ¿Qué quieres? Transmania Nations. ¿Que te va a gustar el nuevo de Crew? Pues lo tengo por aquí. Mira, el nuevo de Crew. Lo que pasa es que no tengo el minuto exacto. Pero el nuevo de Crew tengo aquí porque tengo completo lo de... Sí, coño. El nuevo de Crew lo tengo aquí. Lo tengo aquí, ¿eh? Lo tengo aquí. Lo que pasa es que no sé en qué momento salió, pero... Comparado con el resto ahora mismo, pero lo tengo por aquí. Lo vamos a poner para que lo veáis un poquito y ya nos despedimos. RecFest. Sí, yo creo que de carreras el mejor sitio es RecFest para quedar. Yo creo que hacer algo de carrera lo más interesante es lo de RecFest. Creo que es la garantía, ¿no? Sí, mira. Ponemos aquí esto. Tengo aquí todo lo de... Este verano. Este verano quedamos seguro en RecFest, ¿eh? Por cierto, he montado evento en PGA, ¿eh? Que no me acordaba de decirlo. Es toda esta semana entera, ¿eh? Los que tenéis PGA 2K23 es... Tenéis hasta el... Me parece que tenéis hasta el lunes. Domingo o lunes. No sé muy bien la fecha límite donde la puse. Ahí lo que nos reventaron con PGA es que no haya crossplay, macho. Lo de las sociedades. Si hubiera tenido crossplay estaríamos enganchadísimos. Dicen que Fórmula 1 ha cambiado mucho el manejo. Que transmite más sensaciones de simulación. Sí, pero te digo una cosa. Un F1... Como lo metan con simulación real... Nos vamos fuera de pista todos, ¿eh? Algunas de ellas tendrán una quedada de RecFest. Este verano quedaremos. Quedaremos seguro, ¿eh? Vamos a ver un poquito esto de The Crew. Antes de... ¡Suscríbete al canal! Bueno, habéis su tuit de Summer Game Fest que repetiré el año que viene un evento igual porque este año han batido récords. ¿Eso qué ha puesto? ¿Summer Game Fest han puesto eso? Gran Turismo Sport. También hiciste directo hace tiempo, no es todo malo. ¿Hicimos directo de Gran Turismo Sport? Sí, me suena, me suena. Me suena eso. Hijo de perra, no. No, la verdad es que como dice... Como dice Controff, hijo de perra. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, es verdad, lo pusimos el otro día, ¿eh? Lo vuelvo a recordar por aquí. Son miembros del canal ahora mismo de Game Awards. ¿Tengo esto por aquí aún? Espérate, espérate, que tengo esto por aquí. Lo de Game Awards. Sí, sí, son miembros, son miembros del canal. A ver si lo tengo por aquí. Aquí está, ¿eh? Ahí está, Game Awards. Un abrazo ahí para Joff. Esto, bueno, va a tener un enfoque más abierto, lógicamente, de hacer muchas misiones y tal. No tiene mala pinta. Lo único que pasa con estos juegos es que dentro de todo lo que hay disponible, no es lo que más me apetece. Pero no tiene mala pinta este The Crew, ¿eh? No tiene mala pinta para nada. Mucha exploración, un poquito... O sea, quizás no llegando a los niveles de un test drive, al limited, pero sí, conducción bastante libre, ¿eh? Esto está entretenido, hombre, está entretenido. Este tenía fecha, por cierto, que ahora no estoy situado. Vamos a tener test drive solar, que ahora me sale también este año, ¿no? Test drive. No, pero este no está mal, este no está mal. Es un Forza, sí, de hecho, este se parece bastante... Este en concreto, los otros tenían un enfoque distinto, pero este da la sensación de que va a ir más por la línea de Forza. Test drive no tiene fecha test drive, ¿no? ¿Por qué no hacen un juego de coches antiguos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No sé, aquí un poquito más de gameplay. Sí, aquí un poquito más de gameplay. Dice por ahí, Runer, que lo ve muy rollo Project Cars 3. Pues Project Cars 3 es el peor de los tres Project Cars, ¿eh? Es el peor de los tres. Lo que no entiendo es por qué hacen tráiler para niños rata, tío, de verdad, ¿eh? No entiendo por qué tienen que poner de fondo canciones de rat kits. Lo digo en serio, es que no sé... Pero si los niños rata, estos eventos se la sudan, básicamente. ¿Cuántos chavales de 14 años hay ahora mismo viendo esto? Si esto casi siempre lo ve gente adulta, este tipo de eventos y tal... El que más me gustó es el 1. A mí me gustó mucho la evolución del clima en el 2. Pero es verdad que el 1 quizás es el más redondo. Es que escucha la música, ¿eh? Es que te la voy a subir. ¿Qué coño es esto? ¿Por qué tienen que poner esto, tío? ¿Por qué ponen estas canciones? Pero si los niños rata, si los chaveas de 14 no tienen ni dinero para comprarse esto, tío. Si no tienen ni dinero para comprarse esto. ¿Por qué ponen estas canciones? Pero en todos los juegos, ¿eh? Que esto porque es de carreras y todavía hasta te encaja. Pero es que luego te ponen un tráiler de un juego... ¿Qué juegos vimos el otro día? Si es que da igual. O sea, un juego de plataformas y te ponen esta música. Un juego de lucha y te ponen esta música. O sea, sea cual sea el género, te ponen canciones así, tío. Yo qué sé. No han enseñado nada. Han enseñado un poquito de gameplay, sobre todo atrás, sí. Por aquí, al principio han enseñado un poquito de... Un poquito de gameplay. Aquí, esto de aquí, por ejemplo. Los niños rata no tienen duro sus padres, sí, coño, pero no sé, tío. Menos el Lord of the Fallen que te ponen los Myren, pero eso es distinto, eso es distinto. Eso es distinto. Prince of Persia, por ejemplo, exacto. Prince of Persia. Ahí, ahí, ahí. Vale, y no sé si aquí tenemos alguna cosilla más. Assassin's Creed. Un poquito de Assassin's. Aquí Star Wars, que esto ya lo hemos visto. Pues ya está, creo que ya estamos, ¿eh? Prince of Persia por aquí, un poquito más... ¿No? Creo que ya... Las animaciones son muy chulas, lo he dicho antes. Me mola un montón el... El tema de las animaciones en este jueguecillo. Salto por ahí para jóvenes Skywalker. Del evento Capcom, poquita cosa. Poquita cosa, muy poquita cosa. ¿Se puede hacer una sala? Es que en Gran Turismo el problema es para quedar, porque va con código. Y... O sea, va con código. Y entonces, claro, quedar un día a una hora es complicado. Porque hasta que tú no creas la sala, no tienes el código. Entonces es complicado. No, Capcom no me moló. Capcom la verdad es que no me moló. Así que bueno, ya está. Pero bueno, bien, bien. La verdad que bien. O sea, lo bueno que tiene Red Face es que quedas un día a una hora y ya está. Metes la contraseña y andando. Claro, eso es lo suyo. Eso es lo suyo. Gran Turismo es lo que digo. Montas la sala, pero hasta que no está creada la sala yo no tengo el código. Entonces no podemos quedar una semana antes. No tenemos el código. Así que... Pues nada, tíos. Nos vamos a despedir entonces. Esto es lo que dio de ser lo de Ubisoft. Hemos visto también lo de Forza, que era también la idea. Y yo creo que con esto damos ya por cerrado esta semana que hemos tenido de presentaciones y tal. No sé cuál ha sido la sensación general. Nos quedamos con lo bueno. Ha habido bastante relleno en general. Pero bueno, también ha habido cositas muy buenas. Y bueno, ahí tenemos por cierto la fecha de este. Enero de 2024. Que digo que ha habido juegos al final, que es lo importante. Y nada, pues ya iremos apañándonos, ¿no? Con lo que vaya saliendo. Nueva televisión de Brotato. Esto que me comentasteis, por cierto, de lo de la versión de Switch. ¿Esto hay fecha confirmada o algo? Nintendo quitando Pikmin. Sí, Pikmin es en julio, a finales de julio. Pikmin es a finales de julio. Y no, la verdad es que no tiene nada más a la vista Nintendo ahora mismo. Brotato en Switch. Eso lo comentó Arturiano, no sé quién fue. Lo comentó Javi y alguien más lo comentó. Que se ve que está previsto para Switch. ¿Nintendo no va a hacer nada en el E3? Yo creo que Nintendo hará algo en el verano, pero no ahora. O sea, yo creo que bastante más adelante. Bastante más adelante. Algo tienen que tener porque es lo que dicen por ahí. O sea, solo está Pikmin en el horizonte. No hay nada más. Y no van a estar ahí cinco meses sin sacar nada, ¿no? Yo creo que algo tendrán que hacer. Algo tendrán que hacer. Dice por ahí Nacho que a finales de este mes o el que viene habrá Nintendo Direct. Me cuadraría, me cuadraría, me cuadraría. Me cuadraría, me cuadraría que... Ya digo, yo creo que en el verano tiene que haber algo de Nintendo seguro, vamos. O sea, no... Nueva consola, pues no lo sé. No sé si nueva consola o algunos anuncios. ¿Sí? ¿Creéis que huele a... ¿Sí? ¿Creéis que huele a Switch 2? Vaya gafitas, ¿eh? Vaya gafitas. No sé lo para David Palo. ¿Qué tal, David? En septiembre hay. Pero en septiembre lo que hay también es el Gastón, es el Nintendo Live. Pero eso es un evento que hacen presencial en Estados Unidos, en el estado de Washington. Entonces, yo creo que tienen que hacer algo también, algún Nintendo Direct o alguna cosita. Aparte de eso de septiembre, yo creo que algo tienen que hacer. Gamescom es a finales de agosto, pero no creo que ahí... No creo que sea en Gamescom donde presenten máquina. No lo sé, no lo sé. Está interesante porque estoy un poco despistado yo también con que Nintendo no se haya pronunciado con el tema, ¿no? Quiero un showcase de PlayStation. Ya lo hubo, ya lo hubo. Ya lo hubo no hace mucho. Bueno, un abrazo por ahí para David. Gracias, tío. Gracias, David. Un saludo para Tintín también. Un saludo para Selu. Dice, en junio, por lo general, que siempre han hecho que recuerden... Claro, pero este año ya no... En junio ya no entra. Pero quizá en julio, ¿no? Espero, espero que haya algo en julio de Nintendo. ¿Nintendo tiene que hacer algo este mes o en julio? Se está comentando muy fuerte. Ojalá que sí. ¿Muestrarás algo de Dragon's Dogma? No, no, Dragon's Dogma 2 sí que me gusta, pero... Pero es como es que es lo único que había de esto, de Capcom, pues al final no lo hemos metido aquí. Así que, bueno, tío, os lo he dicho. Gracias por estar ahí. Nos veremos aquí el jueves ya. El jueves ya no venimos con nada de esto, ¿vale? El jueves ya volvemos un poco a lo habitual. Así que... Nada, espero que hayáis pasado un buen rato. Y que... Y que os compréis estas gafitas de auténtico jefe, ¿eh? Porque estas gafas... ¿Cuánto valdrán estas gafas? ¿Eh? Estas gafas así totalmente futuristas. Tienen buena pinta, ¿eh? Estas gafas me gustan, ¿eh? ¿El domingo hay directo? Sí. Sí, sí, el domingo nos veremos por aquí con... Lo que no sé... El domingo no sé la hora a la que haremos el directo. ¿La carrera a qué hora es el domingo? Porque es en Canadá, es por la tarde, ¿no? ¿Son de verdad? No, sí, 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 esto es de verdad, ¿eh? A las 8, ¿no? Sí, empezaremos normal, como siempre, sobre las 7 o por ahí. Echaremos un ratito con algo y luego haremos la carrera. Sí. Sí, sí. Pues nada. Pero bueno, antes de eso, el jueves estamos por aquí también, ¿vale? Así que a cuidarse. Abrazo para todos. Ahora dentro de un poquito... Dentro de 15 o 20 minutos os publico por generación actual la... Nada, una partida pequeña, media hora de demo del juego este de la escalada, de Hussan. Que me ha gustado mucho, por cierto. Y... ¿Cómo es tu cumple? Sí, pero bueno, o sea, yo el cumple lo celebraré el sábado, seguramente. Y el domingo a lo mejor en plan comida y tal, pero... Pero para la hora del directo yo ya estoy... Para la hora del directo yo ya estaré por aquí. Así que... Así que hacemos eso, ¿vale? Nos vemos ahora en un ratito con la demo esta del juego de la escalada, que mola mucho, la verdad. Así que a cuidarse. Abrazo para todos. Y no os compréis estas gafas, ¿eh? Que me las quiero comprar yo. ¡Adiós! ¡Adiós! Música Mucha suerte en su misión y Feliz Navidad. Por decir una, es que ni a Hitler ni a Stalin los declararon persona non grata en Pontevedra. Porque si yo soy tan malo, ¿cuánto de malo es usted? ¿Pésimo? Música Es decir, por las carreteras tienen que ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones. Si no, es evidente que algún problema tenemos. Música Mucha suerte en su misión y Feliz Navidad. Música Música Esa batalla la tiene que ganar el ser humano. Música Música A ver si es capaz de contestar en un minuto, ¿sí? Es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Música Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato y esto, créame. Música Música ¿Cuánto de malo es usted? ¿Pésimo? Música Feliz Navidad Música ¿Cuánto de malo es usted? ¿Pésimo? Música Pero si ustedes no saben leer, ¿cómo van a enterarse de ella? Música Música ¿Cuánto de malo es usted? ¿Pésimo? Música 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 Música